Por más de 60 años se ha mantenido una tradición católica en Chinandega, la chicha en nombre de San Benito. En el Templo de San Antonio se dio el origen de esta tradición en Chinandega con los frailes franciscanos. Aquí promesantes acuden con esta bebida elaborada a base de maíz para repartir a la feligresía que acude año con año. Es una tradición de la familia para venir a dar chicha todos los años en nombre de San Benito. ¿Cuántos años? Tal vez unos 6, 7 años. ¿Pavor ha recibido del santo? Sí, del santo, de San Benito. ¿Y cuántos en la familia participan? Pues mi familia completa. Siempre igual con bastante gente. Todos los años vengo a pedir chicha, pero la tradición dice, dame chicha en nombre de San Benito de Palermo. Ya muchos años de venir aquí. Ya muchos años de venir aquí en una tradición muy religiosa, muy católica, que ha crecido la fe en esta gran solemnidad como es la procesión de San Benito de Palermo. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de la ciudad de El Viejo y solo me traslado aquí a Chinandega para esta solemnidad. Conservo esta tradición. Soy muy católico, muy religioso. Me encanta venir a esta chicha porque como todos los años aquí tienen la voluntad de las personas de venir a venir a repartir este chicha a los niños, a los ancianos, bueno y a todos, bueno. Soy devoto de San Benito. Bien, contento ir a escuchar las oraciones, a estar en oraciones el jueves santo ahí, estar allí en oraciones. Debemos estar, no andar vendiendo ventas en oraciones, no irnos al mar, estar en oraciones, orar, para que esta enfermedad se retire. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Y que Él nos tenga bien de salud, ¿verdad? Por esta situación, vos sabés cómo estamos, ¿verdad? Pero con la vida de Él, pues vamos a seguir con este amor. El periodista e historiador Ricardo Delgado Ramos recordó cómo era esta tradición en los años 50, cuando él era solamente un niño. Desde que yo era pequeño, tal vez en uso de razón, de unos 7 u 8 años, estaba hablando de 1948, 50, ya se daba esta chicha en San Antonio. Pero estaba acompañada de otras acciones, por ejemplo, tenía que traer una escoba, varer el templo, parte del templo, o hacia la banca con un trapo, y después venía a pedir la chicha. Y tenía que decir, al momento de solicitar la chicha, me regala un vaso de chicha, el nombre es San Benito, tenía que decir. Y ya te daban la chicha. Pero te la daban en vaso, ahora te la dan en bolsa de platos, es más rápido, ¿verdad? Pero realmente después vino ya, como, ¿qué te digo yo? Ya como para el 67, el 70, ya apareció también repartidiéndose la chicha en el Santana. Pero la diferencia está que los lunes santos aquí en San Antonio, y ya los martes santos en Santana. En San Antonio la única proyección que salía en Semana Santa era la de San Benito, que era esta, acompañada de los promesantes que le llaman los luces, que era un hábito blanco con una cinta negra y también otra cinta en el brazo, y su antorcha, ahí tapada la cabeza también con un pañuelo blanco. Hacían lo que te la promesantes que le hacían, los luces en la procesión de San Benito. Era la única profesión que salía en Semana Santa en San Antonio. Los frailes franciscanos continúan la fiesta en honor a San Benito de Palermo, este lunes santo, con una santa eucaristía, y a continuación, la solemne procesión que recorre las calles de este barrio chinandegano. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.